Buenos días, Agdiel. Todos los que nos siguen, sean bienvenidos una vez más a la sede del Centro de Prensa Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba. De inmediato iniciamos la conferencia de prensa del Ministerio de Salud Pública sobre la actualización de la situación epidemiológica del país frente a la COVID-19. Nos acompaña, como ya es habitual, el doctor Francisco Durán García, Director Nacional de Epidemiología del Minsap. Doctor, buenos días. Buenos días a todos ustedes, a Agdiel, que nos apoya desde el centro, desde los estudios, y a las personas que nos escuchan todas las mañanas, nos siguen todas las mañanas. Bueno, hoy, con una mala noticia, la paciente que llevaba varios días ingresaba, estaba ingresada desde el día 4 de junio, estuvo en terapia intensiva durante 14 días, estuvo en el hospital 23 días, y realmente fue una paciente sintomática en el momento del diagnóstico, cuya evolución fue compleja. Aquí hemos estado informando que llevaba varios días crítica, presentó diferentes complicaciones, siempre con un distrés respiratorio, que fue necesario un soporte ventilatorio, un bloqueo de rama izquierda del corazón, signo indirecto de infarto, y realmente hizo una parada cardiorespiratoria, y salió, volvió a hacer otra parada, y no fue posible su recuperación. Era una paciente de 78 años de edad, y aquí de la provincia de La Habana, que realmente les damos nuestras condolencias a sus familiares, a sus amistades, y lamentamos mucho este hecho. Se hizo todo lo posible por nuestros especialistas, se aplicaron diferentes tratamientos, pero lamentablemente ayer falleció. Reiteramos nuestra condolencia. En nuestros hospitales se mantienen ingresados 138 pacientes, en vigilancia 9, sospechosos 74, y confirmados, estamos hablando de los casos activos, que es como se llama, 55. En la atención primaria de salud, se vigilan por nuestros especialistas 112 personas con diferentes riesgos epidemiológicos. Ayer se procesaron 2.288 muestras en los diferentes laboratorios de biología molecular que están trabajando en esta actividad, los del Instituto de Medicina Tropical, Pedro Curí, 987, los del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología de La Habana, 536, los de Santiago de Cuba, 281, los de Villaclara, 160, los del Hospital Hermanos a Mejeira, 274, y los del Centro de Investigaciones de la Defensa Civil, conocido como LICIDA. Fue 51 muestras procesaron ayer. Como resultado del estudio de estas 2.288 muestras, en muestras, se confirmaron 5 personas con el diagnóstico de la COVID-19. Se procesaron, esto hace un acumulado de 163.962 muestras realizadas, y ya un acumulado de 2.330 casos positivos diagnosticados en nuestro país. Los 5 casos diagnosticados son cubanos, eso ha estado sucediendo en las últimas semanas. 4 son contactos de casos confirmados, y ya de esta forma se acumulan 2.023 personas, el 88,5%, que en el momento del diagnóstico tienen como relación otro caso que ya ha sido confirmado. O sea, son contactos de casos confirmados. Grupo de extremado riesgo por la posibilidad de estar enferma, o por lo menos contagiado a las demás personas. En uno de los casos diagnosticados ayer, que es un caso del municipio Cienfuegos, de la provincia Cienfuegos, tiene como fuente de infección el exterior. Es una persona que regresó a Cuba recientemente, llegó y tenía síntomas, de todas formas, aunque no los tuviera, estaría en cuarentena, como se cumple el protocolo, y se confirmó el diagnóstico en el día de ayer. Por lo tanto, hay uno que tiene fuente de infección en el extranjero, y con este caso ya se acumulan 162 casos, o sea, el 7% de todos los diagnosticados que tienen como fuente de infección el exterior de nuestro país. Se mantiene, sin precisar, la fuente de infección en 103 pacientes, que, reitero, siempre se sigue buscando, aunque a veces es un poco difícil detectar este contagio de dónde fue. Tres del sexo femenino, por lo cual ya se acumulan 1.157 personas de las diagnosticadas, el 49,6% que son del sexo femenino, dos del sexo masculino, y se acumulan 1.173, el 50,3%. Cuatro de los casos confirmados en el día de ayer eran totalmente asintomáticos, y en toda la evolución de la pandemia, el 54,1% de los casos diagnosticados han estado asintomáticos en el momento del diagnóstico. Estamos hablando de 1.258 personas. De este porciento se incrementa cuando hacemos el análisis del comportamiento en los últimos 15 días, en que 71 de los 95 confirmados, o sea, el 74,7% no tenían síntomas en el momento del diagnóstico. Siempre nos demoramos en este análisis para que la población se dé cuenta de una de las características de esta enfermedad, que es el elevado número de personas asintomáticas que además transmiten la enfermedad. O sea, son asintomáticos, pero transmiten la enfermedad. Y por lo tanto, el riesgo que se corre si no se utilizan y si no se cumplen las debidas medidas de protección. De los cinco casos confirmados ayer, dos corresponden a menores de 20 años, dos de 20 a 60 años y una persona de 65 años de edad. Con estos dos menores de 20 años, ya suman 252 menores de 20 años diagnosticados en nuestro país, de los cuales 245 ya han sido dados de alta, o sea, el 91,2% ya ha sido dado de alta, con una evolución muy satisfactoria. De los dos casos que ayer, menores de 20 años de edad, se diagnosticaron en Cuba, hay una niña de un año de edad de la provincia de Mayabeque, que además en el momento del diagnóstico estaba sintomática. Se estudió porque era contacto de un caso que ya estaba confirmado. Los casos, los cuatro casos de la provincia de Mayabeque, pertenecen al municipio de San José de las Lajas, y como yo dije, hay un caso del municipio Cienfuegos, de la provincia Cienfuegos, pero que no se infectó en Cuba, sino que ya vino infectado a nuestro país. Por lo tanto, no se incluye en la incidencia de esta provincia. Con este comportamiento de los casos confirmados hoy, pues la provincia de La Habana disminuye su tasa de incidencia de casos sospechosos diagnosticados en los últimos 15 días a 4,07%. Mayabeque incrementa discretamente a 0,93 y Matanza mantiene la misma tasa de incidencia con los dos casos confirmados en los últimos 15 días, 0,28, por 100.000 habitantes. Se mantienen sin diagnosticar casos 12 provincias y el municipio especial Isla de la Juventud. Y por primera vez en varios días, pues La Habana no confirma casos en el día de ayer, lo cual augura que si seguimos trabajando en la forma que lo estamos haciendo, y todavía un poquito mejor, y me estoy refiriendo al cumplimiento de las medidas de cuarentena, de las medidas de restricción, de lo que ha todo establecido, pues consolidaremos estos resultados. Hoy, de los 2.330 pacientes diagnosticados en Cuba, se mantienen ingresados confirmados 55. Estos son los casos activos. Es la cifra más baja que hemos tenido en los últimos 15 días. Todos con una evolución clínica estable, o sea, el 100% tienen una evolución clínica estable. Hoy lamentamos el fallecimiento de la señora que llevó varios días ingresada, y con esto se suman 86 fallecidos en nuestro país como consecuencia de la COVID-19. Eso da una letalidad de 3,69%. Y con esa letalidad, pues Cuba se sitúa en el lugar, se mantiene, porque ya desde ayer estábamos ahí, en el lugar número 19 en la región de las Américas, y en el lugar número 96 en el mundo, entre todos los países del mundo. Eso, la población dirá, bueno, ¿y qué es eso del lugar? No, es el orden que se da de acuerdo al número de casos confirmados, de acuerdo a la letalidad en algunos ordenamientos, pero sobre todo de acuerdo al número de casos confirmados. Y pudiéramos decir, por ejemplo, que Cuba, en la región de las Américas, hay 18 países que tienen una letalidad, una tasa de incidencia superior a la de Cuba. Siempre mencionamos los dos evacuados que se produjeron al principio de la pandemia, y ayer se dieron siete altas de pacientes que estaban confirmados. Cinco de la provincia de La Habana, uno de la provincia de Matanzas, y uno de las provincias Camagüey. Y con estas altas ya se acumulan 2.187 pacientes, de los 2.330 confirmados, que es el 93,9% que está de alta, está recuperado, muchos en el alta clínica, y otros en el alta clínica y el alta epidemiológica. Hoy no se notifica, no se reporta ningún caso crítico y ningún caso grave. El mundo, con su complejidad, hasta anoche, a las 12 de la noche, se mantenían los 185 países del mundo que han confirmado casos de COVID-19. Ya la cifra asciende a 9.581.803 casos confirmados. Ayer solamente 187.196 casos se confirmaron en el mundo. Es una cifra que crece por día. Y ayer fallecieron 6.714 personas en el mundo, acumulando prácticamente medio millón. 489.182 fallecidos. Que eso hace una letalidad de un 5,11%. La región de las Américas, como epicentro de la pandemia, ya hace varios días, pues ya reporta 4.821.970 casos confirmados. Al confirmar en el día de ayer, 107.309. Ya pasó el 50%, ya es el 50,32% de todos los casos confirmados en el mundo. Ayer fallecieron 5.005 casos en la región de las Américas y se acumulan 238.690 fallecidos, lo cual da una letalidad de 4,95%. En la región de las Américas y en la lista del mundo, pues la encabezan, pues la lista del mundo la encabezan dos países de nuestra región. Estados Unidos y Norteamérica, que ya tiene 2.422.310 casos confirmados, más de 40.000 casos confirmados en un solo día. Ayer fueron 40.949 y más de 2.000 casos fallecidos en un día. Ayer fueron 2.437 y ya se acumulan 124.416 personas en los Estados Unidos. Y en segundo lugar, que tampoco se evidencia un control, Brasil ya acumula 1.228.114 casos confirmados en el acumulado de casos. 1.228.000. Y en el día de ayer se confirmaron 39.483 personas. Y fallecieron en Brasil 1.141 personas en el día de ayer, con lo cual ya se acumulan 54.971 casos que han fallecido en este país. Eso traduce, reitero, y no me canso de repetirlo aquí porque creo que es bueno que la población lo sepa, la complejidad de esta pandemia, ni en este siglo ni en el anterior, excepto la grande de gripe que hubo a principios de año, de influenza de gripe, realmente a principios del siglo pasado, nosotros, el mundo no se había enfrentado a algo así. Lo cual evidencia las características de la enfermedad, las características del virus, la alta contagiosidad y el alto riesgo por el número de fallecidos que genera esta enfermedad. Hasta aquí la información de la situación de Cuba, del mundo, y ahora escuchamos las preguntas que puedan tenerse como interrogantes. Así es, doctor. Comenzamos entonces la ronda de preguntas. La primera, formulada por la Agencia de Noticias Prensa Latina, y dice lo siguiente. En Cuba se realizan a diario poco más de 2.000 test en búsqueda de contagios de la COVID-19. ¿La cifra tiene que ver con la capacidad de nuestros laboratorios? ¿Cuál es la capacidad de esos laboratorios para procesar pruebas de PCR? Mira, no tiene que ver con la capacidad de nuestros laboratorios, porque tiene que ver, y yo lo he explicado varias veces, con la complejidad del territorio. Mientras más contactos haya, pues más. Mientras más casos sospechosos haya, más. Mientras más personas hayan llegado del exterior, pues es un número mayor de pruebas. Y a eso, mientras más cuadros respiratorios que necesiten ingresos, que se les hace la prueba, pues más. Y a eso se le agregan los estudios que le llaman poblacionales, en la cual muchas provincias vienen desarrollando un trabajo importante, La Habana, fundamentalmente, buscando en lugares donde no hemos tenido casos, pero que son lugares que, al estratificarse, tienen riesgo. No han tenido casos, pero tienen riesgo. Y ahí se intervienen, se hacen pruebas, y eso nos permite detectar, nos ha permitido detectar casos positivos en lugares donde aparentemente no había ninguna transmisión. Nosotros, aunque hoy tenemos un aproximado de capacidad de procesamiento de 3.000 muestras diarias, estamos trabajando y debemos de llegar, en los próximos días, en las próximas semanas, a 6.000 muestras diarias, con un incremento de las capacidades de nuestro laboratorio. Eso es lo que hay. Y yo solo me apoyo, digamos, en la información del día de hoy, en el cual se procesaron 2.288 muestras, de La Habana se procesaron 1.542, o sea, es la cifra, es la provincia de mayor número de muestras, pero es lógico porque la que ha tenido la situación en los últimos días más compleja desde el punto de vista epidemiológico, además está haciendo los estudios poblacionales, y en la provincia se procesaron, de las provincias, se procesaron 746, y solamente mencionar, Artemisa procesó 107 muestras, Santiago de Cuba y Matanzas, 88, Las Tunas 71, Pinal de Río 65, Camagüey 57, Granma 52, Cienfuegos 51, Guantanamo, o sea, 50, o sea, todas las provincias se procesan muestras en dependencia de su complejidad. Y también la población asocia, que en la información que damos decimos que en el laboratorio del Centro Provincial de Santiago de Cuba, el de Villaclara, el de La Habana, el del Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí, que son hermano Amejeira, CIGB, que son en La Habana, pero es que las muestras de restantes provincias tienen un protocolo de traslado hacia estos laboratorios, o sea, estos laboratorios dan cobertura a todo el procesamiento de las muestras del país. Eso es lo que, y reitero, como estrategia de nuestro programa, como estrategia de trabajo, es seguir haciendo cada vez más pruebas para detectar a tiempo a todos esos asintomáticos que puede haber infectando en la comunidad y que si no lo hacemos, pues no lo detectamos. Es lo que puedo informar de esto. Revista Oncuba, de Estados Unidos. Muchos países reportan hoy rebrotes de la COVID-19 luego de iniciar la vuelta a la normalidad, al punto de que algunos han detenido la desescalada gradual que llevaban adelante. Otros incluso hablan de un adelanto de una segunda ola de contagios en relación con lo que habían previsto. Pregunta entonces la revista. ¿Preven las autoridades sanitarias cubanas un posible escenario de este tipo en el país? ¿En qué medida la dinámica que muestra hoy la pandemia a nivel internacional podría replicarse en Cuba y modificar los modelos de pronósticos que apuntaban un posible rebrote para el mes de noviembre? Mira, nosotros, como también yo he dicho varias veces, trabajamos para no tener ni rebrote, ni segunda oleada y mucho menos tercera oleada. ¿Por qué digo trabajamos? Porque aunque en Cuba ya hay 14 provincias del municipio especial y de la juventud que están en la fase 1 de la primera etapa de desescalamiento de post-COVID, pues se ha hecho y se ha visto en alguna transmisión a la televisión, se está haciendo con el cumplimiento de un grupo de medidas. O sea, eso no quiere decir el pasar a una fase 1, a una fase 2 o a una fase 3 en un momento determinado, que además los ministros han estado informando en las mesas redondas qué cosas se mantienen, qué cosas van a modificarse, es como también se menciona, con una nueva normalidad en la cual la vida, porque además es necesario, se está incorporando a su actividad normal, pero con un grupo de medidas de protección, de medidas de restricción, que es verdad que antes de la pandemia esta no existían. No existían no en Cuba, no existían en el mundo. Por lo tanto, todo eso se hace con ese cuidado. Como yo dije, y lo estoy diciendo por la situación que hoy está enfrentando Mayabeque y que realmente los tiene un poco mortificados, es lógico. Era una provincia que llevaba ya muchos días sin confirmar caso. Eso nos puede pasar. Nos puede pasar, nos puede pasar que se nos dé un evento, un brote, un foco, porque realmente no es ni un evento, es un foco con estas características. Y lo que sí es muy importante es, inmediatamente, que aparezca, pues, trabajar muy bien ahí. Cuando digo trabajar muy bien, con los elementos básicos, desinfección, medidas de restricción, cómo se llama, y sobre todo, búsqueda de todas las personas que pueden haberse contagiado en ese lugar. Estudio, diagnóstico, ingreso, tratamiento, y que realmente se enfrenten. Nosotros, si nos apoya Ilian Lee, pues podemos mostrarle ahí algunas gráficas. Este es el comportamiento en Cuba, donde como ustedes pueden ver ahí, es el número de casos activos, esos son los casos confirmados que han estado ingresados en ese momento. Y ahí, por ejemplo, en el día 45, acuérdense que nosotros empezamos a confirmar casos el día 11 de marzo, en el día 45 habían 847 casos activos ingresados con el diagnóstico. Eso fue bajando a través de los días, hasta que llegamos al día 80, donde hubo 145 casos, después tuvimos un rebrote, ni es una nueva oleada. Fue un evento que tuvimos aquí en La Habana, que dio un número de casos activos. Llegamos hasta 89, o sea, el día 89 hasta 247 casos activos. El día 80, 145 subimos y ya hemos ido bajando. En el día 108 eran 102 casos activos, pero ya en el día de hoy es todavía más bajo, son 55 casos activos. Nosotros trabajamos, cuando yo digo nosotros, es el partido, es el gobierno, son los ministerios, es nuestra población, son nuestras organizaciones de masa, para que realmente se mantenga así. Y no digo que en un momento determinado pueda haber algún foco, pero que se mantenga así. Lamentablemente trajimos también algunas gráficas que se presentaron en la reunión del presidente hace dos días, algunas gráficas de otros países. España, ustedes ven que en el día 83 llegó a tener 101.617 casos, después bajó hasta 53.000, adoptaron un grupo de medidas de desescalamiento y lamentablemente en el día 139 ya tenían 67.756 casos. Cogimos un país que no fuera de la región de las Américas, Albania, y ya ustedes ven lo que pasó con el desescalamiento, si es que no se hace con un grupo de restricción, que ya en los últimos días han llegado hasta 784 casos. Costa Rica, un país de nuestra región, también le ha pasado algo similar, y ya, por ejemplo, el día 108 iban por 1.164 casos activos, después de haber estado en el día 68 con 277. Y por último, le mostramos la situación de otro país de la región, que es Panamá, donde se ve un comportamiento, pudiera decirse, medio que errático, o sea, tiene determinados picos, después baja, lo cual no conocen, pero siempre, perdón, hacia el incremento, después de haber disminuido el número de casos, pues ya el día 164 iba por 11.170 casos. Esto nosotros lo ilustramos para que nuestra población tenga la cultura, tenga la cultura de lo que debemos y vamos a evitar con el trabajo de todos, y que estoy seguro que vamos a lograr mantener el comportamiento que ha tenido Cuba hasta este momento. Es lo que podemos decir, Héctor. Doctor, para terminar, le comparto este comentario que un usuario nos envía por el correo COVID-19. Dice lo siguiente, Después de ver que los niños y adolescentes pasan la COVID-19 sin complicaciones y que mientras más pequeños, menos síntomas, y así en todo el mundo, se me ocurre pensar que ellos tienen una inmunidad mayor que los adultos y precisamente los adultos mayores son los que más se complican. Pienso que tal vez el motivo sea por el menor tiempo que tienen los niños y adolescentes de haber sido inmunizados con alguna vacuna que se les administró en la más temprana infancia y yo había pensado en la BCG contra la tuberculosis. Pero hace pocos días vi por Telesur una entrevista a una doctora búlgara que afirma que la BCG tiene mucho que ver con la respuesta inmune del organismo contra la COVID-19. Por lo que en Bulgaria, a los casos positivos se les aplica dicha vacuna y se han obtenido resultados asombrosos, pues casi ningún paciente ha desarrollado formas graves de la enfermedad y mucho menos, llegar a morir. Deja las siguientes interrogantes, este usuario. ¿Sería posible estudiar la eficacia de la BCG contra la COVID-19 y vacunar con ella a los casos positivos que hay y los que surjan en el futuro? Creo que si no tiene reacciones adversas, vale la pena probar. Mira, es cierta la evolución esta de los niños, es el comportamiento que ha tenido en Cuba. Ustedes oyeron las cifras, el 97% y más, ya está de alta, sin complicaciones, no hemos tenido complicaciones ninguno y es una evolución favorable. El mundo más o menos, el comportamiento y se invocan varias cosas. Uno que es verdad que los niños en la etapa temprana es cuando se aplican el mayor número de vacunas que pudieran mejorar el nivel inmunitario. Se plantea que también el niño generalmente padece algunos cuadros respiratorios que pudieran ser a otros coronavirus. Nosotros hemos tenido y tenemos circulación de otros coronavirus, que no es el SARS-CoV-2, que producen cuadros respiratorios y los niños son más propensos a adquirirlo y van desarrollando anticuerpos, que aunque no son específicos del SARS-CoV-2, pero le permiten un mejor nivel inmunitario. El otro elemento que se invoca es que el niño también muchas veces no tiene tanta exposición como otras personas y posiblemente no adquiera tan frecuente este SARS-CoV-2, pero lo cierto es que es esa evolución. Ahora, un mes o dos meses atrás, yo incluso lo traje aquí con los elementos, con los estudios que se habían hecho, se administró en diversos países, en algunos países se administró la BCG, la vacuna BCG. La vacuna BCG es la que protege contra la tuberculosis, que en nuestro país se administra a todos recién nacidos, incluso desde la maternidad. Eso fue el mundo después, ahora yo recientemente, hace dos o tres días estuve revisando y realmente no demostró una modificación en cuanto al comportamiento de la enfermedad. Por lo tanto, ahí lo que se argumentaba es que los países que tienen un esquema de vacunación serio, que tienen, cuando digo serio, es que se aplica a un porciento alto de la población, de los niños, pues tienen una menor incidencia, pero bueno, eso últimamente no ha estado muy bien demostrado. Nosotros aquí, los especialistas del Instituto Finlay, que es el instituto de nuestro país, que produce vacunas y que hace investigaciones en relación con las vacunas, que además está trabajando en la posible vacuna de la COVID. Bueno, nosotros aquí aplicamos en una, en un área de aquí de La Habana, la vacuna antimeningocócica BC. O sea, es una vacuna de producción cubana, es una vacuna que uno lo dice así, pero los que ya tenemos unos años recordamos lo que representaba la enfermedad meningocócica en Cuba, la alta letalidad que tenía, sobre todo en niños. Además, con un cuadro muy dramático, por la mañana tenía fiebre y por el mediodía muchas veces ya estaba fallecido. Y que nuestros investigadores la prepararon, la fabricaron. Y Cuba, desde hace muchos años, cuenta con esa vacuna. Y eso, que fue un azote, ya es historia pasada para gran parte de nuestra población. Bueno, pues se aplicó esto en un área. Eso, se están recogiendo los resultados, el proceso, la evidencia del impacto que pueda tener y en su momento se lo explicaremos a nuestra población. BCG no se ha decidido aplicar. Primero, las vacunas no es una forma de tratamiento. La vacuna lo que te permite es mejorar tu nivel inmunitario y cuando te enfrentes a la COVID, cuando adquieras el virus, pues la evolución de tu enfermedad sea sin grandes complicaciones. Pero reitero, está a nivel de estudio y lo que hemos encontrado recientemente en relación con la vacuna del BCG, pues no es muy evidente el impacto que tiene sobre la disminución de la incidencia de la enfermedad. Es lo que pudieron. Creo que terminamos esto. Así terminamos la ronda de preguntas, doctor. Bueno, muchas gracias. A compartir el fin de semana en casa y a seguirnos protegiendo. Muchas gracias a todos ustedes. El agradecimiento también para usted, para los corresponsales por sus preguntas, usuarios de redes sociales y otras plataformas digitales y por supuesto, para todos los que nos siguen.